y arriba México y Argentina también un saludo para Monclova, Coahuila arranquese maestro y arriba México dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar dicen que no comía nomás se le iba en puro tomar juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto como sufrió por ella que hasta en su muerte la fue llamando cu-cu-ru-cu-cu no llores las piedras jamás baluma que van a ser paloma 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 ya no le llores gracias muchísimas gracias y hay una voucher para María Félix felicidades felicidades no me queda claro de verdad les digo desde acá se ve que todo todo hasta el de ahí atrás el de los globos se está aplaudiendo a ver esa banderita mexicana muy bien a ver para Keila les vamos a regalar cortesía de Menard un voucher de descuento es para que vayan a comprar a Palabela y creo que si ustedes lo apoyan el premio va a ser para Keila gracias chicas les vamos a regalar un CD de Misael Mendoza lo trajimos en Buenos Aires gracias por ver el video Gracias por ver el video.